Soy soldado del Perú, privilegio y honor de quienes se deben y sirven con valor a la nación. Soy soldado de la nación, por eso ella es mi razón, su libertad, mi ideal, morir por ella, mi honra y mi mandato, vencer por ella. Soy hombre de fe, Dios fortalece mi alma, el Perú motiva mi existencia. Amigos de la página de Cuarta Brigada de Montaña del Facebook, nos encontramos acá con el soldado de ejército del Perú, Chimpana David, quien acaba de llegar de Lima y haber obtenido unos logros en atletismo. ¿Y qué pruebas son las que tú has ganado? Las pruebas que participé son 3.000 metros con obstáculos, 5.000 metros con obstáculos, 6.000 metros planos, 10.000 metros planos. ¿Desde cuándo practicas el atletismo? Yo el atletismo practico desde el 2017. De verdad, mis felicitaciones, Chimpana. Es un orgullo para nosotros tener un miembro de la Cuarta Brigada de Montaña, que está representando a la región de Puno. ¿Qué mensaje le harías tú a toda la juventud? Que practiquen este deporte, que es el atletismo de pista y campo. Es un excelente deporte. Nos va a ayudar en la salud, en todas formas. Muy bien, Chimpana. Nosotros sabes muy bien que estamos para apoyarte, y estamos muy orgullosos de que representas a la región y que continúen los éxitos. ¡Felicitaciones, Chimpana! Inspira mi mente y en mi familia resguardo mi corazón. Soy un hombre de honor. Mi palabra es verdad. Compromiso y garantía.